Hoy vamos a hablar un tema muy importante y cuántos han estado siguiendo esta serie que se llama Cómo poder caminar y vivir por fe, hablando del poder sobrenatural de Dios Y para todos los que han estado viviendo, viniendo a recibir y a recibir de esta serie Hoy vamos a, probablemente no terminemos hoy sino en otro domingo Pero yo quiero que usted ponga toda la atención Porque este tema que vamos a hablar es un tema muy importante, crucial para nuestras vidas La primera pregunta, hoy vamos a ver la fe generacional y la fe revelada Entonces cuando hablamos de la Biblia y cuando hablamos de fe Aparecen muchos expertos de la Biblia hoy que piensan que saben de Dios y saben de la fe Y muchos expertos te dicen, no si yo conozco a Dios, yo conozco de la Biblia, yo conozco de fe Todo el mundo tiene fe, todos los caminos llevan a Dios La Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré Y empiezan a decir cosas como estas que no tienen sentido y que son dichos populares O son adagios populares que la gente ha inventado Pero que no tiene ningún sustento en la palabra y no tiene ningún fundamento y no lo dice la Biblia Entonces no todo lo que dice la gente lo dice la Biblia Número uno, entonces por eso usted tiene que saber que hoy en día hay mucha gente que cree que sabe Y opina de cosas que no tienen fundamento o son cosas que la gente dice Entonces la primera pregunta cuando hablamos de fe que usted se tiene que hacer Es será posible que nosotros podamos tener la fe de nuestros padres Será posible que nuestros hijos puedan vivir en un futuro, crecer y establecerse en esta tierra Viviendo y que vivan con la misma fe que sus padres vivieron Será que sus nietos van a tener la fe para enfrentarse y pelear a cosas más terribles que se van a dar Cuando ellos crezcan, será que ellos van a abrazar el evangelio como usted lo abrazó Será que ellos van a buscar a Dios como usted lo buscó Será que ellos van a orar con fe como usted oró Será que ellos van a completar logros y van a completar cosas en Cristo Levantándose como hombres o mujeres de Dios sobre esta tierra Será que ellos van a preservar el legado espiritual que usted les procuró dar y dejar sobre esta tierra Son preguntas que nos retumban y son preguntas que muchas veces tienen que estar en nuestra vida Y en nuestro corazón ¿Por qué? Porque Dios es un Dios trigeneracional Dice la Biblia que en el cielo existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu Santo En algo que todos llamamos el misterio de la Trinidad Y todo lo que Dios hace en la Biblia lo hace trigeneracional Él llamó a Abraham, Él levantó a Isaac y levantó a Jacob como parte de tres generaciones ¿Por qué? Porque a Dios le lleva y le toma tres generaciones para poder perpetuar una herencia espiritual Entonces lo más importante no es si venimos a la iglesia Lo más importante no es si usted sabe orar Porque aquí hay un pueblo que sabe orar ¿Cuántos de aquí saben orar? Lo más importante no es si usted conoce de fe Y usted camina por fe Porque usted conoce de fe Y camina por fe ¿Cuántos de aquí conocen de fe? Y caminan por fe Lo más importante es Sus hijos seguirán el legado que usted está abrazando Sus hijos van a orar como usted Sus nietos van a seguir buscando a Dios con la misma pasión Y la misma intensidad Esas son preguntas importantes que muchas veces a muchos le roban El sueño Y para esto por eso vamos a hablar de la fe generacional y revelada Y para esto vamos a ir al libro de segunda de Timoteo Capítulo 1 verso 5 Antes le quiero leer el verso principal en el cual hemos estado hablando de esta serie Abacú capítulo 2 verso 4 Dice así Y aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece Más el justo por la fe vivirá Entonces cuando hablamos de fe Todo mundo tiene un tema y algo que opinar La gente dice todos tenemos fe Efectivamente la Biblia dice que a todos se nos ha dado una medida de fe Pero no todas las cosas que hacemos están basadas en la fe La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 verso 1 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Después comienza a hablar el libro de Hebreos y dice Por la fe fueron constituidas todas las cosas Y fue hecho el universo de todo lo que no se veía Fue creado de algo que no existía Fue hecho y después se salta hasta el verso 5 y 6 Y dice pero sin fe es imposible agradar a Dios De modo que el que se acerca a él crea que Dios existe Y que es galardonador o recompensador de los que le buscan Entonces cuando nosotros vemos la fe Vemos que mucha gente cree saber Y la confunde con sus primos hermanos La fe tiene primos hermanos o similares Parecidos pero que no son fe La presunción es una de ellos Mucha gente quiere vivir por fe Andar por fe pero todavía no sabe lo que es la fe en realidad Y dice pues yo dije que quería vivir por fe Pero ahora que está la cosa dura Ya no sé si seguir creyendo O si seguir agarrándome de Dios Entonces mucha gente tiene presunción Lo segundo es que mucha gente tiene esperanza Y dice yo creo que si yo tengo fe Un día las cosas van a cambiar Un día Dios nos va a dar un mejor gobierno Un día como dice la señora que está en los memes Arrodillada Diosito ya ven por mí Entonces un día Diosito va a venir por nosotros Y muchas veces lo que la gente tiene es esperanza Pero la esperanza no es fe Porque la esperanza está basado en un futuro Y el futuro estimado amigo Ni usted ni yo lo conocemos El futuro para todos Y sobre todo si usted no está en Cristo Es incierto Entonces la fe tampoco es esperanza La fe no es conocimiento humano Hay personas que se preparan y estudian Y confían mucho en lo que saben Y no es para más Porque hicieron una inversión En su propia vida Se prepararon para ser abogados Para ser ingenieros Para ser licenciados Para ser arquitectos Y le pueden dar y hablar De un conocimiento natural Que ellos hicieron Pero hay cosas Donde se necesita tener más fe Que conocimiento Porque el conocimiento Es una habilidad natural Que tiene un límite Y la fe de Dios No tiene límites Usted puede lograr Cualquier cosa con fe Usted puede orar Y usted puede ver resultados Cuando tiene fe Usted puede orar Por la salvación De una persona inconversa De su familia Y si usted ora con fe Usted lo verá venir A los pies de Cristo Usted puede hacer muchas cosas Por la fe No porque usted sea inteligente No porque usted sea grande No porque seas el más guapo Dile de tu lado Eres el más guapo No sé yo ahí Ahí la llevas Dile ahí la llevas Pero con fe Podemos completar Y hacer que Dios Mueva su mano Y Dios obre en favor De sus hijos Así que lo que la gente Necesita tener en este tiempo Es fe Estamos de acuerdo Entonces Hay tres primos hermanos De la fe La presunción La esperanza Y el conocimiento natural Automáticamente ¿Quién es el enemigo De la fe? El enemigo de la fe Es la razón En el momento En que usted comienza A razonar todo La fe Usted se desconecta De la fe Y ahí Dios dice Yo aquí no puedo Hacer nada No puedo sanarte No puedo cambiarte No puedo traer A tu esposa No puedo atraer A tus hijos Porque tú no tienes fe Tú no crees Que yo lo pueda hacer Que usted se congregue Porque cuando usted Se congrega Su fe se activa Su fe se renueva Su fe Comienza a crecer Su fe se expande ¿Cómo quiere tener fe Si no te congregas? ¿Cómo quieres tener fe Si no llegas A un disipulado? ¿Cómo quieres tener fe Si no llegas A una casa de paz? Cuando se te levanten Gigantes ¿Cómo los vas a enfrentar? Cuando el enemigo Venga y te agarre un hijo Y lo mete en el alcohol O en las drogas ¿Cómo vas a enfrentar Ese problema? Cuando los doctores Te llamen Y te digan Le quiero leer Su último análisis Que usted se hizo Aquí su química sanguínea Dice que usted Tiene alto El ácido úrico Tiene alto El triglicéridos Los tricicléridos Dino hermana Tiene alto El colesterol Y que se te sube El colesterol ¿Qué usted le va a decir? ¿Qué usted va a hacer? Cuando te den un mal reporte Usted va a decir Ay mamita Ahora sí Dieta forzada ¿Usted qué va a decir? O va a decir Dice la palabra de Dios Que no importa Los reportes Que me den Con mi Dios Yo saltaré los muros Saltaré montañas Dice la Biblia En Éxodo 14 Mi Dios Pues irá delante de mí Como poderoso gigante Así que Nada me va a detener ¿Estará dispuesto A hablar de fe? Dígale al de su lado ¿Estás dispuesto A vencer esos gigantes? Entonces hemos visto Nosotros Que todos tenemos Una medida de fe Y que esa fe Tiene que ser desarrollada Entonces Fe Dice la Biblia Es sustancia Y evidencia La fe La traducción De la Biblia Para los que leen O mastican Un poquito de inglés Dice la Biblia En la traducción De la Kim Chase En inglés Que la fe Es sustancia Y evidencia ¿Qué significa eso? Que la fe Es el extracto De todas las cosas Espirituales Y la fe Es equivalente A tener El título De propiedad De todas las cosas Que tú quieras A completar Sobre esta tierra Es decir Que usted puede tener Toda bendición Y usted puede lograr Y completar Muchas cosas Cuando usted Le crea a Dios Por la fe Entonces la fe Es una llave Que activa el cielo Es una llave Que accesa A la eternidad La fe Es una llave De bendición Que cuando usted Se sienta Y dice Yo voy a ir Al lugar Donde Dios habita Para pedirle Por este hijo Que tengo Que se está revelando Por esta hija Que anda en pecado Oiga Por alguna razón Que yo no conozco Las señoritas De hoy Se buscan Unos novios Más feos Que quien sabe que Dile de tu lado Mi hijita Mi amor No vayas a caer Tú en eso Por favor Por una razón Que yo desconozco Entonces Cuando usted Se le anda Extraviando Le dijeron Que no en el trabajo Te dijeron Que no en el contrato Te dijeron Que el doctor Te dio un mal reporte Que vas a hacer Tienes dos opciones Una de dos O recibes Lo que te están diciendo Y empiezas a operar En lo natural Ujeres Ayúdenme a sentar A toda la gente Aquí hay lugares Al frente O recibes Lo que te están diciendo En lo natural Y tú dices Bueno Pues lo que dice El doctor Ya ni modo Que le vamos a hacer Los tiempos Son difíciles Y de todos modos Todos nos vamos A morir Si es cierto Todos nos vamos A morir Si Jesús no viene Pero yo no me quiero Morir mañana Yo no me quiero Morir dentro De tres meses Yo no me quiero Morir el próximo año Yo quiero que mis días Sean largos Sobre esta tierra Quiero predicar Quiero hacer la obra Quiero hacer la obra De Dios Quiero impactar Mis generaciones Quiero que la gente Me recuerde Por los logros Y por la fe En medida Que yo tenía Yo no me quiero ir Entonces la diferencia Entre estará Y estribarán Si usted acepta Lo que la gente Que no tiene fe Dice Y la gente Que no tiene fe Es especialista En decir Todos los caminos Llevan a Dios Mentira Dios está En todas partes No es cierto Dios se manifiesta En todos lados Tampoco es cierto Dios dice Y la Biblia dice Ayúdate Que yo te ayudaré Eso es una herejía Eso ni está En la Biblia Pero la gente Lo repite Como cuentecito ¿Por qué? Porque es lo único Que saben Nunca te dicen Oye La Biblia dice Que Dios nos prosperará Y dice la Biblia En Filipenses 4.19 Mi Dios pues Suplirá Todo lo que me falte De acuerdo a sus riquezas En gloria La Biblia dice En Éxodo capítulo 14 Dice Ninguna enfermedad De las que envía A los egipcios Te enviaré a ti Porque soy Jehová Tu sanador Uy Y la Biblia dice Que nos va a sanar Que nos va a bendecir Que nos va a prosperar Que nos va a llevar Y nos va a cruzar Al otro lado En bendición Que nos va a sacar De la pobreza De la depresión De la angustia A ver ¿Por qué eso La gente no lo repite? ¿Por qué no lo repite eso La gente? ¿Por qué no lo anda diciendo? Porque no conocen de fe Y no tienen fe Entonces Usted y yo Somos la voz de Dios En esta tierra Usted y yo Somos la única entidad Que Dios tiene En esta tierra Para abrir brecha Para fortalecer la fe Para sembrar fe Para sembrar la fe En los demás Para hablar con fe Para andar por fe Por eso la Biblia dice Más el justo por la fe Vivirá ¿Sabe qué significa vivir? Cuando te levantes De clara fe Cuando te acuestes De clara fe Cuando te llegue A visitar tu suegra De clara la fe ¿Verdad? Dígas Ah yo sé que un día El Señor la va a alcanzar Aleluya Ya no me va a criticar tanto No se preocupe Por eso la Biblia dice Despiértate con fe Acuéstate con fe Habla con fe Cuando vayas al trabajo Declara fe Sobre tu trabajo Cuando vayas a tu negocio Úngelo con fe Cuando vayas a tu casa De paz Declara fe Cuando veas a tus discípulos Háblales de fe Ora por ellos con fe Cuando ores con tus hijos Declara Que tus hijos Van a seguir El legado Y van a perpetuar Su nombre Sobre esta tierra Háblales de fe Por eso la Biblia dice Vive por la fe Porque la Biblia Es sabia Y no se equivoca Y sabe que si usted No vive por fe Entonces usted Vivirá sujeto Al sistema De este mundo Y el sistema De este mundo Estimado amigo Es un sistema Tan duro Es un sistema Que hiela a los demás Que te desgasta Que te mete a competir Que te mete a tantas cosas Que te extravía Y te aleja de Dios Cada vez En lugar de acercarte Por eso la Biblia dice Ora con fe Levántate con fe Duérmete con la fe Cuando hables Declara fe Cuando estés con tus hijos Inyectale fe Enséñale a tus hijos Y diles La palabra que dice Filipenses 4.13 Dice todo lo puedo En Cristo que me fortalece